¿Qué haces en Nueva York si estabas reciente en Miami? Bueno, tengo para decirle que tengo un tiempo trabajando y por fin conseguimos un billboard aquí en Times Square. ¡Mírenlo! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tan solo dos segundos? Bueno, resulta que yo me mudé de la República Dominicana, Santo Domingo específicamente para los Estados Unidos. Vivía en el Bronx, Nueva York, desde los 11 años hasta los 24. Y mi mamá tenía un temor a que en mi edad de teenager, de esa adolescencia, me perdiera. Cogiera por otro lado, cogiera por otro lado, sí, 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 sí. Y por ahí ella dijo, usted no me va a salir de esta casa, llega a la escuela, se tranca, adivina a ver lo que trabajaba. Y haciendo un sinnúmero de cosas para que yo me protegiera y no tuviera nada que ver con ese mundo. Y bueno, el primer video que yo hice en YouTube tuvo, bueno, el primer video que llegó a tener éxito fue en YouTube. Era de la canción What I Got a Pete's Berry, que fue una canción hace 10 años, dio de mucho de qué hablar. Y yo hice el video que ayuda a que la canción se pegara. Luego decido hacer música y le hice un tema que se llamaba La Porcina, que era básicamente lo que estaba pasando hoy en día con lo de la pandemia. Pero era La Porcina en ese entonces y el tema llegó a tener medio millón de videos en YouTube. Luego dejo todo. Ahora en Instagram, lo que más me ha ayudado a reconectar con la persona y los números han sido como cosa loca, es el personaje de la mamillola. Aunque ya es un contenido súper explícito, muchas personas no lo consumen. Yo lo que hago es que suavizo el lenguaje y todo eso para que sea aceptado para aquella persona que tal vez no la consume a ella, pero de alguna manera u otra sabe de ella. Yo lo que hago es que le pongo un filtro, como quien dice, y lo conecto con mis demás personajes y a la gente le ha encantado. ¿Qué es Moreno? ¡Guau! ¡Qué risa! ¡Dime, rata! Es porque tú eres famoso que te estoy haciendo el coro, pero a mi lado usted ría como un maldito mono. Yo no sé de lo que te pasa también. Ya entiendo lo del personaje. Ya entiendo lo del personaje, pero whatever. ¿Y con quién tú estás ahí? Tú tienes un coro bien encendido y no invitas. Oye, rata, oye, ¿qué te voy a decir? No me hagas reír, deje de reírte tanto. Oye, ¿qué te voy a decir, rata? Oye, no a ti, rata, sino a la que está bajo la peluca, o al que está bajo la peluca. Tú eres un duro y admiro mucho tu trabajo. Admiro todo lo que tú estás haciendo. O sea, siguen el personaje, yo sé lo que es eso. Sí, no, porque yo te voy a bloquear. Y te voy a bloquear. Sí, yo me enfoco en enfocarme en la cosa que tenga tendencia siempre y cuando no afecte mis valores. Y no afecte mi imagen. Entonces hago personajes como Zuna, el Alfa, Kiko Elcheri. Y un sinnúmero de artistas urbanos locales de ella y también de Puerto Rico. Ya que la audiencia que tengo básicamente ahí, al crearme en Nueva York, pude atraer muchos dominicanos y puertorriqueños. Claro. ¿Tienes planteado volver a la música, Jadie? Para serte sincero, yo, es como un sueño que tengo adentro de mí, pero como que no diría, voy a ser sincero. Tal vez no he sentido el coraje de perseguirlo, ya que siento que es un poco, es sensible hoy la música. Porque al darme cuenta que todo es controlado, es un negocio más que otra cosa. Yo de verdad me apasioné como niño, queriendo ser un daddy yankee, queriendo ser uno de esos artistas grandes. Y hay tanto género hoy en día que es un poco difícil. Creo que con la comedia es lo más seguro y trataré de combinarlo con el humor. O sea, si hago música va a ser ya algo jocoso, digamos el estilo de bullying, pero con otro formato que pueda alcanzar a otro tipo de audiencia. Mira, a propósito de las redes sociales, así como fue un poco de atención para el entretenimiento y para la gente un poco salir del cuadro de ansiedad, también lo fue para la justicia dominicana, donde recientemente vimos varios casos y episodios de exposición inadecuada de niños en las redes sociales y eso tuvo consecuencias en la justicia dominicana. Cuéntame tu opinión, tú que eres justamente un trabajador de contenido plazanense. Correcto, sí, no, yo diría que lo que ha pasado, muchas personas se lo pueden encontrar injusto, otro justo. Yo me mantengo en el sentido de que era necesario, en el sentido de que una mala experiencia aprende mucha persona. Inclusive yo, ayuda a uno precavir con el contenido que uno publica, que a veces uno lo hace inocentemente, pero si uno no analiza bien, puede tener afectos a terceros, tú entiendes. Entonces, yo diría que era necesario para precaución y a mí por eso más me mantengo en la línea de no hacer humor explícito. Pícaro, pero no explícito. Aparte de que no va con mis valores, mi mamá me crió por la línea, diría yo. Tengo una sobrina que es lo que más me ha impactado a mí. Los videos que yo hice hace más de 10 años, 11 años atrás en YouTube, que en ese entonces yo era un niño también. Nunca imaginé que iba a tener una sobrina hoy en día que iba a estar viendo esos videos. Y ella lo ve, es fanática mía. Le pide el teléfono a mi hermana para ver los videos míos en la televisión, como uno tiene YouTube ahora. ¡Qué bello! Te pasa viendo. Entonces, imagínate que hace 10 años atrás yo estuviera de loco. Hoy en día me hubiese afectado y me mantengo así porque si los hijos míos deciden ver mi video de aquí a 10 años, me quiero sentir bien. Qué bueno, pero qué hermoso este mensaje. Sin quererlo, pues lo has dado, le has entregado un mensaje muy, muy poderoso para todos los jóvenes que como tú están utilizando las redes sociales y quizás no están tomando en cuenta ese detalle que tú, con tu corta edad, porque eres bien jovencito, pues ya lo has pensado y lo has visto y lo has vislumbrado dentro de tu panorama extensivo. Quiero felicitar a tu madre. Déjame decirte que ha hecho un gran trabajo. Me le mando un abrazo a la doña por aquí. Un abrazo virtual. Y me gustaría que para las personas que quieren darte un seguimiento más cercano, les puedas invitar a estas redes sociales tuyas que han sido pues justamente esta plataforma que te ha catapultado y te has reconectado con la audiencia online. Correcto. Sí, muchas gracias. Y en verdad, bueno, gracias mamá también porque sinceramente a veces uno se queja de los padres, pero yo he aprendido ahora que soy padre. Tengo gemelos y uno siempre va a querer lo mejor para sus hijos, sin importar la consecuencia. Sí, uno a veces con inmadurez no sabe eso, pero gracias a Dios pude mantenerme en la línea. A cada una de las personas que quieren más de mi contenido, si les encanta reírse, humor, sano, parodias, les encanta ver imitaciones, me pueden encontrar en Facebook, Instagram, cualquier plataforma con el nombre de JDConSuflow. Todos juntos, JDConSuflow y se pronuncia JDConSuflow, you already know.